Música Me di cuenta de que yo nunca, por las críticas, por el hecho de ser mujer, pero claro, yo no lo sabía, yo nunca me había sentido suficiente en nada, ni era suficientemente lista, ni era suficientemente guapa, ni delgada, ni atleta, o suficientemente nada, y de repente cuando descubres eso te das cuenta de que en realidad no es que tú el problema esté en ti. En mi trabajo como fotógrafa siempre me gusta ser bastante inclusiva con las personas que retrato, y sobre todo que haya bastante diversidad, aunque todavía queda mucho por trabajar en eso, pero mi intención es cada vez retratar a más tipos de personas, y sobre todo a más tipos de mujeres, que al fin y al cabo no tienen tanta visibilidad, y creo que es necesaria la inclusión, porque tampoco lo vemos en los más media, entonces creo que forma parte ya de mi trabajo, ya como mujer fotógrafa y feminista, pues hacerlo. Y luego por otro lado, también he trabajado como modelos de ellas grandes, y estoy poco a poco a ver si sigo trabajando de ello, lo que pasa es que últimamente sí que me está costando bastante, porque aunque sí que se vende como mujer real, que odio ese término a muerte, porque todas somos reales, pero aparte de eso, creo que se ha vendido mucho esto del body positive, que está muy bien, pero de alguna manera creo que las marcas han capitalizado este concepto, creo sinceramente que se ha creado una imagen estereotípica y estandarizada de la gorda. Soy mujer salvaje, serena, danzante, percibiendo los ciclos que viven en mi interior.